Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Es un placer verlos a todos. Y nos da mucho gusto estar hoy con ustedes. Hoy vamos a hablar un poco sobre las emociones y cómo expresarlas. Mi nombre es Rebeca Martínez, yo tengo un hijo con síndrome Prader-Willi y tengo otro hijo que se llama Baruch, que no tiene Prader-Willi. Yo sé que es a veces un poco difícil ser hermano de una persona, de un chico con Prader-Willi, porque a veces no sabemos decir cómo nos sentimos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar sobre nuestras emociones para aprender a reconocer las emociones que estamos sintiendo y poder hablar con nuestros padres, con nuestros amigos, hasta con el perro, sobre nuestras emociones. Y si reconocemos estas emociones, si reconocemos cómo nos sentimos, podemos entonces hablar sobre ellas y tratar de solucionar nuestros problemas. A veces podemos estar muy enojados y no sabemos decir cómo, o muy tristes, y entonces eso es lo que vamos a hablar hoy. También me acompaña la psicóloga Claudia Rubio. Claudia, si quieres presentar. Sí, claro. Hola, buenos días. Pues, como le mencioné, yo soy de la Fundación María Cruz de México, del WIC. Entonces, hoy es, ayer va enfocado y dirigido hacia ustedes. Entonces, queremos escucharlos participar, queremos que se involucren en las actividades, que estén interactuando, y pues que nos digan, principalmente nos digan cómo se sienten y qué es lo que piensan y pues vean cuáles son las mejores estrategias para que a ustedes les puedan funcionar y las puedan utilizar en su vida y que puedan sentir y que puedan manejar sus emociones. Cualquier duda, cualquier pregunta, vamos a tener también nuestra sección de preguntas, pero también nos pueden, pues, ahí ir como interrumpiendo. Ajá, entonces, levantan la mano, nos preguntan y así. Entonces, bueno, les voy a compartir esta pantalla, este, para que veamos más o menos en dónde estamos. Entonces, como les digo, somos, vamos a estar en este taller, le pusimos, escucha mi voz también, con objeto de que también ustedes aprendan a hablar con sus papás cuando hay alguna situación con su hermano, ¿verdad? O con su hermanita, porque, pues, a veces los papás nos envolvemos mucho en los hermanos con el síndrome de Prader-Willi y, este, y tenemos demasiadas cosas en la cabeza. Así que ustedes también tienen que decirle a su papá, oigan, oigan, yo también, ¿ok? Entonces, de eso se trata el día de hoy, lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero, pues, muy bien, ustedes ya saben quiénes somos nosotros, pero nosotros no sabemos quiénes son ustedes. Así que, por favor, les voy a preguntar que nos digan su nombre, su edad y el nombre de un animal que empiece con la inicial de su nombre, ¿ok? Entonces, a ver, vamos empezando con, vamos empezando entonces con, ¿quién? ¿Quién se anima? Que levante la mano. La persona que empieza su nombre con M. A ver, ¿cómo se llama usted, caballero? ¿Un mono? Mateo, pero. Ok, Mateo, y luego, ¿cuántos años tienes? Once. Once años. Ahora nos tienes que decir el nombre de un animal que empiece con la letra de tu inicial. Un mono. Un mono. ¡Ay, qué mono! Muy bien. Ok, ahora la persona cuyo nombre empieza con la letra C. A ver. Hola, mi nombre es Camila Gallego Franco, tengo once años y pues un animal que empieza con mi inicial es el corcel. ¿El qué? El corcel. El corcel, muy bien. Ok, gracias Camila, bienvenida. Ahora, una persona cuyo nombre empieza con M. Otra. ¿Hay alguien más? Ok, entonces, otra persona cuyo nombre empieza con J. A ver. Me llamo Julieta Alessandra Orta, roacho, tengo quince años y mi animal sería el girafol. Muy bien, excelente, excelente. Mi nombre es Gabriela Salimbera, tengo catorce años y mi animal sería el gato. Ah, muy bien, excelente. ¿Quién más? ¿Alguien con una blusa rosa o naranjita que está por ahí? ¿Quién? A ver, dígame, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Sofía Montesinos, tengo nueve años y un animal con mi inicial sería la serpiente. Uy, muy bien, ok. ¿Y Adri? Adri. Adri. ¿Te puedes presentar tu edad y un animal cuyo nombre empieza con tu inicial? Me llamo Adriana, tengo quince años, soy de México y un animal que viene con la letra sería una avestruz. Muy bien, el avestruz, muy bien. Mariana, entonces, ya que nos hemos presentado, ya los reconocemos a todos, vamos entonces a hablar, como les estaba comentando anteriormente, acerca de nuestras emociones. Y para ello les va a hablar, Claudia nos va a explicar qué son las emociones. Bueno, pues vamos a empezar con este tema. Yo creo que algún día, pues, este, nos sentimos felices o me siento hoy triste o hoy me siento enojado o esta situación me pone enojada. Pero, ¿nos hemos preguntado realmente qué son las emociones? A ver, levante la mano, ¿quién se ha preguntado qué es una emoción? ¿Quién se ha preguntado alguna vez qué es una emoción? Muy bien, ahí tenemos a Gaby, a Camila me parece también. Pues, ¿ustedes qué piensan que es una emoción? Gaby, si gustas decirme, ¿qué crees que es una emoción? Bueno, yo siento que es una reacción humana de nosotros que se puede, pues, activar por determinadas situaciones. Y, pues, dependiendo de eso va a ser la emoción que vamos a expresar. Así es, muy bien, lo dijiste muy bien, Gaby. Pues, las emociones son una reacción o varias reacciones ante una determinada o determinadas situaciones. ¿Qué pasa con las emociones? Las emociones son instantáneas. Entonces, no es como que todo el tiempo vamos a sentir la felicidad o todo el tiempo vamos a sentir la tristeza. Esto va a cambiar según la situación que se nos esté presentando. Como vemos en la diapositiva, pues, son estados afectivos que llegamos a experimentar en el cuerpo ante determinadas situaciones que llegan a ocurrir a nuestro contexto, a nuestro alrededor. Como les mencioné, son pasajeras, llegan a ser intensas porque en el momento, por ejemplo, cuando me regalaron a mi perrito, pues, yo lo que sentí fue como mucha alegría, mucha felicidad en ese momento. Pero eso fue al instante. Entonces, podemos llegar a sentir mucha tristeza en algún determinado momento o también mucho enojo. que, no sé si me quieran compartir, por ejemplo, ustedes, qué emoción están sintiendo en este momento. O cómo se sienten en este momento. Mateo, ¿cómo te sientes tú ahorita que estamos aquí todos reunidos? ¿Qué ríos? Feliz. Bueno, un poquito nervioso. Feliz. Muy bien. Nervios. Yo también estoy nerviosa, ¿eh? Los nervios se nos van a pasar ahorita conforme... Sí, yo también. ¿Quién más nos quiere compartir cómo se sienten ahorita? ¿Qué emoción están sintiendo? Sofía, Gabi, ¿cómo te sientes? Yo también me siento muy feliz de estar aquí. ¡Yay! Muy bien. Nosotros también nos sentimos felices de estar aquí con ustedes y compartiendo esta presentación y este taller. ¿Alguien más quiere decirnos cómo se siente? Ok. ¿Camila? Ay, levantar mi mano. Yo siento muchas emociones porque, pues, conozco otras personas de otros países. Y que además son hermanos también de chicos con Prar Willy, ¿no? Entonces, como que algo nos une a todos, ¿verdad? Ese es padre. Pues, de eso también se trata de ir formando lazos. Entonces, pasamos a la... Ajá. Uy, perdón. Estábamos como recapitulando. Pues, las emociones son una reacción. Van a ser instantáneas, determinando la situación en la que estamos viviendo o pasando. Y pueden ser muy tensas. Pero estas van a estar variando según a la... Sí, no siempre nos vamos a sentir de la misma manera. A ver, ¿cuáles emociones conocen? Ya dijeron nervioso y feliz. ¿Cuáles más? Tenemos, entonces, emociones como son la tristeza, la alegría, el enojo, el miedo. O cuando algo no nos gusta, cuando algo nos desagrada. Pues, esas son algunas de las emociones que podemos sentir, ¿verdad? Temor también podemos sentir en algún momento. Entonces, ahora vamos a... Ya que conocemos a estas, ya tienen nombre. Ahora vamos a ver si podemos reconocer algunas de las emociones que están sintiendo estas personas. ¿Ok? Ahora, ustedes nos van a decir, levantando su mano, nos van a decir, o al mismo tiempo no le hacen, van a decir, abriendo sus micrófonos, ¿qué piensan, qué siente la persona que va a salir en la fotografía? ¿Ok? A ver, ¿qué emoción crees que tiene esta señora? Se está sintiendo feliz. Oh, feliz. Muy bien, se está sintiendo feliz. ¿Por qué crees que está sintiéndose feliz? ¿Por qué crees que está contenta o feliz? Que son... ¿Cómo, Mateo? Sonriendo. Ah, porque está sonriendo. Entonces, cuando la... Y a ti, cuando tú la ves sonreír, ¿qué sientes? ¿Qué tiene que... ¿De qué te dan ganas? Sonriendo. Te dan ganas también de sonreír. Muy bien. Muchas gracias, Mateo. A ver, ahora. Este señor, ¿qué está? ¿Qué emoción está sintiendo? Entonces, ¿qué emoción estará sintiendo? ¿Qué emoción está sintiendo? Enojo. Yo creo que no. Enojo. ¿Por qué crees que está enojado? Porque se le ve molesto. Ajá. Que se le ve molesto. ¿Qué habrá pasado que lo hace sentirse enojado? ¿Habrá pasado algo malo cuando iba caminando o puede ser eso? Ándale, puede ser exactamente. A lo mejor algo le pasó cuando iba caminando, le gritaron o algo así, ¿no? ¿Y esta familia? ¿Qué está sintiendo esta familia? Juliet, ¿nos puedes decir? ¿Están asustados? Ajá. ¿Por qué crees que están asustados? Porque de pronto pasó algo, no sé, y puedes asustar. ¿Cómo que verían o qué? ¿Qué te puede decir? Yo creo que verían un ratón. ¿Tú qué crees? Sí, también verían un ratón o pues una película también. Ándale, una película de miedo y todos van a un fantasma o algo así. Uy, les dio un miedo terrible. Muy bien. Gracias. Y esta señora, ¿qué estará sintiendo? ¿Quién nos puede contestar, Gaby? Parece como si estuviera desgustada o sí, como rechazando a alguien. Ajá. Es que eso no me gusta, así como adversión. Eso no quiero que pase. ¿Verdad? Muy bien, Gaby. Y esta última, ¿qué estará sintiendo? Tristeza. Ajá. ¿Por qué sería? Pues, no, no, no sé. Ajá. Puede ser porque ha pasado algo, alguien ha muerto o ha visto algo triste. Exactamente. ¿Y qué nos hace sentir cuando vemos a alguien así de triste? Nos sentimos tristes. También nosotros nos sentimos tristes, ¿verdad? Pues, todas estas emociones, como les dijo Clau, pues, son pasajeras. No siempre, no siempre nos vamos a sentir de la misma manera. Todo va a pasar. Un día nos vamos a estar tristes y otros días vamos a estar contentos, ¿no? Como con sus hermanos, por ejemplo, hay días que ustedes están muy contentos y al rato se enojan o al rato hacen una pataleta, pero todo es pasajero. Entonces, también nosotros nos podemos sentir de esa manera. Un momento vamos a estar tristes y otro vamos a estar alegre. Y es importante que lo hagamos saber, o sea, que todas nuestras emociones las hagamos saber a nuestros familiares. Ya les dije que hasta, casi, hasta el perro, ¿verdad? Porque, pues, muchas veces también el perro nos va a ayudar a, nos va a acompañar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mis perros me acompañan cuando estoy triste, yo les voy y les platico, ¿ok? Ahora vamos a jugar con Mímica, ¿ok? Les van a pasar, ay, pero no sé si se puede, si les vas a poder pasar, Claudia, ¿quién tiene que hacer qué? Me parece que el chat es como para todos, entonces vamos a cambiar un poco la dinámica. Aquí vamos a participar todos, ¿eh? Entonces, yo les voy a poner en el chat la emoción que van a expresar en la cara. Entonces, todos vamos a poner esto, la misma cara que yo ponga en el chat. Obviamente va a ser de diferentes maneras porque todos nos expresamos, expresamos nuestras emociones de diferente forma. Entonces, estén atentos a la primera emoción, que vamos todos a actuar, ¿vale? Ok. Ok. Ok, enojo. Vamos a ponernos enojados. A ver, Mateo. Cara de enojado. Muy bien. Adri. ¿Aquí están enojados? ¿Cómo? Muy bien. Un enojado contento no. Quiero un enojado enojado. Muy bien. Todos debemos de estar enojados. Muy bien. Adri. No te puedes reír cuando estás enojada, Mariel. Adri. Muy bien. Adri. Ok. Esa es su cara de enojo, entonces, cuando los hacen pensar. Ahora va la siguiente emoción. Vamos a cambiar de enojo a tristeza. ¿Qué cara ponen cuando están tristes? ¿Qué cara ponen cuando están tristes? Bien. Bien. Muy bien. Ahora quiero que piensen en una situación que los ponga. ¿Cómo son ustedes cuando reciban noticias? ¿Cuál es su cara de felicidad? ¿Cuál es su cara de felicidad que ponemos cuando recibimos una buena noticia? Ahora, vamos a pensar si nos cause asco. Su cara de desagrado o de asco. A ver, algo que guácala nos da asco. ¡Yu! Muy bien. Muy bien, Sofía. ¡Súper! Ok, Juliet. Ya. Muy bien. Ahora vamos a... En mesas y todo, de plano, no. Ahora pensemos en... ¿Cómo nos ponemos cuando nos sentimos con miedo? Los quiero ver así con miedo. ¿Cómo reaccionan ustedes? No, 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 no. Me acaban de ver un fantasma. Acaban de ver que Godzilla llega junto con King Kong y los quiere coger las manos. Acaban de ver un ratón corriendo por la cocina. No, 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 no. Muy bien. Muy bien. Son unos miedosos y sosos, ¿eh? Porque se ríen, ¿eh? Yo creo que ahí nos mienten tantito, pero... Bueno, estas son unas de las emociones primarias que tenemos, que no son todas. Cabe mencionar que, pues, aparte de estas emociones primarias, pues, salen otras emociones. Como lo es, por ejemplo, de la felicidad, pues, también encontramos lo que es el enamoramiento, por ejemplo, que también es una emoción que vamos a sentir. De la tristeza, otras, como la... Que también van a depender mucho de eso. O de la frustración, incluso, también está... No, no queremos que piensen que son las únicas emociones. Nos podemos llegar a hacer de muchas, muchas maneras. Entonces, pues, pasamos a la siguiente. Ok, entonces, ahora vamos a... Ya que reconocimos eso, pues, a veces estas emociones que sentimos nos llevan a situaciones problemáticas. Entonces, ahora vamos a ver un video y ustedes se van a encargar de identificar qué emociones se están sintiendo en ese video. Van a ver si pueden ser capaces de sentir empatía, de sentir cómo sienten esos personajes, de ponernos en los zapatos de esos personajes y ver cómo podríamos resolver el problema que se está presentando, ¿ok? El video se llama El Puente, ¿ok? Vamos a... Ok. Y aquí empieza el video, ¿eh? Denme un segundito. Muy bien. Lo están viendo, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí. Muy bien, ok. Upsi, perdón. Upsi, perdón. Gracias. Ups. 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 ¡Gracias! Ok, entonces... Bien. ¿Ustedes qué emociones ven que están sintiendo estos personajes? ¿Enojo? Mucha rabia. ¿Quién siente enojo? El oso y el venado, creo. ¿Y cómo expresan ellos su enojo? Ok, ¿qué otra emoción identifican? ¿Qué más están sintiendo? ¿Qué más están sintiendo? Frustración. Ajá. ¿En quién ves la frustración? ¿En quién la ves, Matilde? En los dos. En los dos. Ajá. ¿Y por qué crees que sientan esa frustración? ¿Por qué no pueden pasar? Sí, muy bien. ¿Qué emoción identifian? Juliet, ¿qué otra emoción identificas en los personajes? Mucha rabia y estrés. Ok, mucha rabia y estrés, Gaby. Ok. Al principio veíamos que iban como caminando en paz y al verse por primera vez sintieron más que todo desagrado. Y también en el momento en el que el otro le pidió que se devolviera, sintieron desagrado y ya luego eso repercutó en el enojo que habían manifestado a los demás. Excelente. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cómo creen que se sentirían si fueran el conejo o el mapache? A ver. Confundido. ¿Sofi? Yo me sentiría como el mapache y me molesto porque me curaran. Sí, claro, nos curaran. Adri, ¿cómo te sentías? Si fuera alguno de ellos. Y adolorido, ¿no? Porque además nos aventaron y cajeron de cabeza. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo creen que puede solucionarse esto? A ver, Sofí. Turnándose para ir al puente. Ok. ¿Juliet? Sí, señora. Dígame, ¿cómo se podría solucionar? ¿Señora? ¿Cómo se podría solucionar el problema de los animales que quieren pasar el puente? Pues que el uno debe ser, el uno debe devolverse del puente, pues, para no trancar el paso del puente. Muy bien, exacto. Y evitar, y evitar esos enojos que tienen ellos dos. Exactamente. Muy bien, Camila. Muy bien, Camila. Bueno, yo creo que el señor presidente va a agrandar más el puente para que los dos puedan pasar a diferentes lados. Ok, exactamente. Para que todos tengamos espacio, ¿verdad? ¿Quién cree que va a tener solución al problemita de los osos y del alce? Muy bien, ahí Adriana cree que sí se va a solucionar. ¿Quién más cree que se va a solucionar el problema que tiene? Ahí, Gaby también cree. Sofía. Pues vamos ahorita a ver qué vamos a hacer más. Ok, entonces, ahora que ya vimos eso, o sea, podemos ver que ha habido algunas cuestiones en las que podemos, ponernos en esos mismos zapatos, en los zapatos del oso, del alce, del conejo y del mapache, ¿verdad? ¿Tienen ustedes alguna situación que les genere esta emoción y que no le encuentren alguna solución? ¿Quién quiere participar? ¿Alguno que nos quiera compartir? ¿En lo que puedo buscar el otro video? Por ejemplo, piensen en una situación que les ha estado causando cierta emoción y que no han podido resolverlo, que les gustaría compartirlo con nosotros y que encontráramos una solución entre todos. ¿Puedo compartir una emoción, por ejemplo, que no se entera en una película y no le encuentran como una solución? No como, sino más como alguna situación que tengan en casa, algún amigo o algo así, que les haya causado alguna cierta emoción y que no puedan aún resolverlo o no encuentren, pues entre todos podemos encontrar una solución para que ese problema ya no les esté afectado cierta, cierta cuestión en su vida, por ejemplo. ¿En algún momento que... ¿Alguna a la que se les ocurra? ¿Quién quiere participar? ¿Cuándo estoy peleando con mi hermana y no tiene un solucion? Ajá. ¿No tiene qué? ¿Y no tiene un solucion? Ok, ¿no tiene un solucion porque ella se pone de alguna manera o cómo? Porque ella es en México. Ajá. Por ejemplo, que ella se enoja, ¿verdad, Mateo? Muy bien. ¿Y cómo te hace sentir esa sensación? Frustrado. Ajá. Sí, a veces nuestros hermanos se enojan y nosotros nos sentimos frustrados, pues porque él no entiende o ella no entiende, entonces, pues ese tipo de situaciones son las que, pues a veces como hermanos nos ocurren, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera compartir? Yo. Muy bien. A ver. Pues yo he visto muchas situaciones que pasan casi todos los días en la semana. Es, por ejemplo, cuando yo estoy en clase y, pues, hay un modo que se pueden sacar a compañeros de la reunión, pero, pues, yo la verdad nunca lo uso. Pero yo siento como que hay una persona que saca de la reunión y, pues, una compañera o compañera, pues, puede que esté como sospechando de mí, entonces yo me siento frustrada y no sé cómo solucionarlo. Sí, pues, ahí en este caso puedes decirle, por ejemplo, a la maestra o decirle a quien esté ahí a cargo de la reunión, pues, cómo te sientes, ¿verdad? O a tu compañero, ¿sabes qué? Esa cosa no me gusta, ¿verdad? Porque, pues, a veces son cosas en la escuela que algo mejor lo hace sin darse cuenta, ¿no? No es algo que él quiera o que esa persona quiera hacer muchas veces, ¿verdad? Entonces, hablando, expresando. Y aquí también es. ¿Sí, Claudia? A veces también es importante la forma en que lo comunicas. Por ejemplo, si se lo dices de alguna manera tranquila, diciéndole que tengan una mejor, que se puedan entender todos sin problema, pues, también esa persona lo puede entender, que va a ser muy diferente si lo hablas tranquila y diciéndole que es por el bien de todos los que están reunidos, que si llegas y lo gritas o lo mal, llegan a mal interés. Entonces, también es importante cómo llegamos a expresar nuestra incomodidad o la situación que nos está causando. Eso también, ¿no? Entonces, ahí es importante la forma en la que se lo comunicas y en la que lo expresas. Sí, en este caso yo ya se lo he comunicado a la persona de una forma amable, pero pues, como que, no sé, como que, no, ¿cómo decirlo? No, no sé cómo decirlo. No, no, no soluciona ni cambia su actitud, ¿verdad? Y entonces eso nos causa muchas veces frustración. Sí, entiendo, por ejemplo, también a veces cuando estamos con nuestros hermanos con síndrome Prader-Willi y que no hacen lo que tienen que hacer o se hacen que haya algún problema o tenemos, por ejemplo, que tenemos que irnos de una fiesta porque ella hizo un berrinche, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo que tenemos que aprender a cambiar nuestra propia actitud. También decir, bueno, pues, la próxima vez va a ser mejor o cuestiones de ese tipo. Cuestiones de frustración. Hay veces que, pues, nos superan y tenemos que muchas veces decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esa frustración? ¿Hay otra cosa que puedo sentir? ¿Verdad, Clau? Sí, claro, es importante también el cómo la están expresando la frustración, por ejemplo. Muchas veces pueden decir, me siento muy triste, muy frustrado, no sé qué hacer y pueden encontrar alguna otra cosa en la que expresemos esa frustración. Por ejemplo, en algunas situaciones que me siento así, pues, prefiero ir a mirar, tomar un ratito el aire, respirar un momento y pensar nuevamente la situación para saber quién me puede ayudar a solucionarlo. Recordemos que tenemos a nuestros papás, a nuestros amigos y que es importante que expresemos a ellos cómo nos llegamos a sentir. Porque muchas veces nos quedamos con esa emoción. Entonces, si nos quedamos nosotros, nos llega a causar más molestia, por ejemplo. Si te quedas con esa frustración, con ese enojo, pues, se va a quedar contigo. Entonces, es mejor comunicarlo siempre de una forma en la que no lastimemos tampoco los sentimientos y emociones. Pero les digamos, ¿sabes qué? A mí, Claudia, me está causando frustración esta situación y quiero resolverlo. ¿Cómo podemos resolverlo? Entonces, es importante que recordemos que tenemos a nuestros papás, a nuestros hermanos también, a nuestros amigos y que es importante que les digamos, hoy me siento triste o hoy me siento muy feliz. ¿Cómo podemos hacer para solucionar esta situación? Ok, ¿quién más nos quiere compartir otra situación? Así que les cause enojo, que les cause frustración, que les cause cosas así. ¿Adri? ¿O Sofía? Ahí levantaron la mano también. ¿Cómo podemos hacer? Yo a veces cuando estoy haciendo mis actividades, dibujar o jugar a veces, mi hermano alguna vez me molesta en esos días que tengo mis actividades. Y me frustra, ya porque él me molesta y yo le digo de que ya no lo haga nunca porque me molesta, ¿no? Y cada vez que le digo, le digo, nunca me hace caso. Ajá. 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 Sí, a veces pues nuestros hermanos de repente pues así, o sea, están ahí y ahí, quieren estar todo el tiempo con nosotros y se apoyan mucho en nosotros. Pero también nosotros necesitamos nuestros propios espacios y también necesitamos decirles a los papás, ¿sabes qué? Necesito que tú te lleves a mi hermano para allá para que yo pueda estar en este espacio, ¿verdad? Dame unos cuantos minutos para yo estar en este espacio. Es muy importante que ustedes tomen eso. También es importante que incluyan a sus hermanos en sus actividades, por supuesto, por supuesto. Pero hay veces que necesitamos también un momento para nosotros solos y tenemos que buscar ese momento y apoyarnos en nuestros tíos, en nuestros otros hermanos si tenemos, en nuestros primos, así, y decirles, ¿sabes qué? Necesito este espacio, por favor, ¿verdad? Poco a poco nuestros hermanos, aunque tú creas, Sophie, que nunca va a entender, sí va a entender en un momento dado, ¿verdad? Él va a entender porque van a aprender, si trabajamos todos como familia, van a tener consistencia y van a aprenderlo de una manera. Pero es muy importante cómo solucionamos ese problema. Los problemas generalmente, o nunca, se solucionan cuando estamos enojados, cuando lo hacemos con violencia. En esos momentos, no. Tenemos, sí podemos sentir eso, pero no lo vamos a solucionar de esa manera. Tenemos que tomarnos un tiempo fuera, respirar, tratar de tranquilizarnos y hablarlo, expresarlo. Mamá, por favor, saca a mi hermano del cuarto porque quiero pintar tranquila un momento. Y sí. ¿Ok? Pedir ayuda, eso es muy importante. ¿Ok? Pedir ayuda, pedir ayuda a otro hermano, ¿sabes qué? Entretén tantito a mi hermano, ¿sabes qué? Tenlo un poco allá. O incluso, ¿por qué no? ¿Sabes qué? Quiero ir a la casa de mi abuela para allá pintar a gusto, tranquila, unos, una tarde, por ejemplo. O a casa de mi tía, ¿ok? Es importante que busquen estos espacios también ustedes, pero pidiéndolo de esa manera, ¿verdad? Es cansado, sí, pero lo tenemos que aprender a hacer de esa manera. Tranquila, calmada, pidiendo nuestro propio espacio también. ¿Ok? ¿Clau? Sí, pues principalmente es llegar a acuerdos. Si se llega a un acuerdo va a ser diferente. Yo sé que en el momento de que uno se siente enojado quiere decir muchas cosas y a veces uno los expresa, pero si recordamos las emociones van a ser instantáneas. O sea, esa situación que nos molestaba bastante puede que ya después realmente no era lo que queríamos decir o sentir. Entonces creo que lo importante es, como menciona Rebeca, pensarlo, respirar, dejar sentir esa emoción tal vez, pero expresarla de una manera en la que no nos llega a ocasionar daño a nosotros o a nuestros seres cristos, porque después podemos sentir alguna otra emoción a partir de ella, ¿no? Entonces, llegar a acuerdos, decir, por ejemplo, no tal como en la acción de, oye, ya estoy aquí, me está molestando, sino antes, oye mamá, planeo hacer esta actividad, quiero mi espacio, quiero realizarla yo sola, por favor, me puede dar 15, 20, una hora y ya tú estar en tu actividad. Siempre es importante, como les mencionaba, expresárselo a los papás. Esto me está causando esto, entonces, por favor, apóyame. Entonces creo que es importante también que nos apoyemos de nuestros papás y que se los expresemos, que no nos lo quedemos únicamente nosotros. ¿Por qué? Pues como dice la frase, hablando se entiende la gente, ¿no? Entonces, como un punto de eso, pues llegar a acuerdos y hablarlo siempre de la manera en la que nos encontremos tranquilos. Y creo que había levantado la mano a Camila. ¿Chile? Ajá. A Camila, perdón. Pues como estamos hablando de las emociones, las emociones no solo se expresan a través de, de cómo nos sentimos, sino que yo he visto muchas ocasiones donde la gente expresa esas emociones por medio del arte. Por ejemplo, si alguien está triste y no sabe cómo expresar su emoción, a veces la expresa por medio del arte. Y pues yo he visto esas ocasiones, por ejemplo, donde dibujan algo triste, o cuando están enojados dibujan algo, pues enojados, o sobre el miedo, así. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen todas esas herramientas, ¿no? Para expresar cómo se sienten, pueden dibujarlo, pueden escribirlo. Me estoy sintiendo, es muy importante. Pero siempre que lo expresen. Ya nos estamos acercando al final de la transmisión. Entonces, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Abre tu micrófono. No. Ok. No, yo quedo sin ninguna duda. De pronto sí quería comentarles, pues, lo que estamos hablando de los tiempos. Muchas veces yo tengo, pues, obviamente, muchas tareas y, pues, deberes respecto al colegio. Y yo disfruto mucho jugar con mi hermano, jugar muchas cosas, lo que sea realmente. Pero, pues, sí he estado muy ocupada, pues, en esta época del colegio. Y muchas veces sí pasa que estoy estudiando y él me dice, ay, jugamos a esto, pero, pues, no tengo tiempo. Y, pues, obviamente, pues, viene y, pues, comienza a hablar conmigo y a distraerme cuando necesito concentración. Entonces, claro, me frustro porque, a pesar de que quiero estar con él, pues, tengo más cosas que hacer. Y, pues, no siempre se lo toma, obviamente, bien porque quieres jugar. Y, pues, no entiende que yo tengo, pues, y él me dice, ¿por qué tienes tantas tareas? O sea, ¿qué todo el tiempo hay? Y, pues, créeme que yo tampoco las adore. Pero siempre, después de, claro, de esa frustración, pues, ese estrés, siempre siento ese, como esa culpabilidad de, pues, o sea, como que también decir, ay, me gustaría, pues, poder hacer algo. Entonces, pues, que a veces lo puedo solucionar diciéndole, bueno, en este momento no puedo hacer esto contigo, pero de pronto mañana te llevo al parque, por ejemplo. Entonces, claro, muchas veces dicen, no, yo quiero jugar ya, yo quiero que juguemos con este juguete ya, pero, pues, siempre, muchas veces también me ha pasado que pierdo la paciencia y le digo, no, vete ya de la habitación y, pues, le tengo que hablar fuerte. Y, pues, claro, la culpabilidad después de eso me consume. Entonces, pues, trato de recompensárselo, pero siempre es una situación bastante complicada. Claro. Claro. Ok, sí, es verdad. Muchas veces, pues, nos sentimos, pues, sí, culpables y así, pero igual, igual que con todas las emociones, eso también va a pasar y eso también lo tenemos que manejar. Miren, por ejemplo, para que empaticen con los papás. Hay veces que nosotros, los papás, nos enojamos y los regañamos por algo que ustedes hicieron, ¿verdad? No siempre nos podemos sentir culpables cuando regañamos, cuando los regañamos a ustedes. Bueno, nos sentimos culpables, nos sentimos mal porque tenemos que regañarlos, sí. Pero al final del día decimos, bueno, es por tu bien, ¿verdad? Entonces, a veces es por mi bien, porque si yo no te regaño, tú vas a volver a hacer algo que no está bien y te vas a causar daño, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, esa culpabilidad, pues, sí, está ahí un poco, pero no debe de consumirnos y menos cuando somos hermanos de los chicos con alguna discapacidad. Eso pasa muy a menudo. Entonces, vamos a estar bien, pero tenemos que estar bien todos. No es nuestra responsabilidad sola como hermanos. No es solo nuestra responsabilidad. Eso es lo que tienen que ustedes también tener muy en cuenta, ¿verdad? Todos estamos, es una cuestión que nos afecta a toda la familia, pero todos tenemos nuestras responsabilidades y todos tenemos las cosas que tenemos que hacer. A veces le tenemos que decir a tu hermano, no, no te puedo dar una galleta. Y está bien, no, o sea, si nos sentimos mal porque pues es una galleta, pero no. Ustedes ya saben lo que es para nuestros hermanos que les des una galleta, que les des un dulce, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, nos sentimos mal, nos sentimos culpables, nos sentimos así, pero son cosas que, reglas que tienen que establecerse para que todos podamos vivir en armonía y podamos vivir bien y en paz. Eso es lo más importante, que tengamos paz interior y para que la tengamos esa paz y esa tranquilidad, pues, necesitamos poner estas reglas. Necesitamos expresar, decir, mamá, me siento mal, mamá, estoy triste porque algo, me siento triste porque no pude llevar a mi hermano al parco, me siento triste porque tengo demasiada tarea y además mi hermano está viniendo a mi cuarto y eso. Tenemos unos, tenemos unos, nuestros hermanos, a ver, ¿quién tiene un hermano que no lo quiera mucho a ustedes? ¿A poco sus hermanos no les demuestran tanto amor? ¿Sí o no? ¿Levanten la mano a quien su hermano le pega? No, nuestros hermanos también nos pueden dar mucho amor y ustedes también les dan mucho amor a sus hermanos y eso es una de las cosas más preciosas de los hermanos de los chicos con Prader-Willi. Yo siempre digo que tengo dos hijos especiales, el que tiene Prader-Willi y el que no tiene Prader-Willi, porque son ustedes, los hermanos, son la mejor cosa del síndrome Prader-Willi. Hay muchas cosas tristes en el síndrome Prader-Willi, pero los hermanos son la mejor parte del síndrome Prader-Willi, porque ustedes siempre están ahí, porque ustedes a sus papás les ponen una sonrisa en la boca, porque nos apoyan. Ustedes, hermanos, son la mejor parte del síndrome Prader-Willi y les doy las gracias por eso. ¿Alguien más que nos quiera compartir como alguna parte de una de las emociones que hablamos y cómo han tratado de solucionarla? Adri? Pues, mi situación con Fer, hace ratito mi papá fue a checar una casa y mi hermano quería ir con mi papá. Entonces, pues, mi papá no lo pude llevar porque está haciendo mucho calor o no sabe dónde sentarlo. Y, pues, mi hermano le hizo un berrinche de que... Y, pues, obviamente, se siente mal que no pueda llevar a mi hermano porque... Pues, él quería ir con mi papá, pero al final no lo pude llevar a mi hermano. Y al final le dijeron que iban a comprar una empresa y así... Sí, a veces los berrinches son... Ay, Dios, nos ponen en cada situación difícil. Pero, bueno, son cosas que, pues, no podemos evitar. Tampoco podemos evitar sentirnos mal, ¿verdad? ¿Verdad, Clau? Sí, que es una parte de las emociones y que se debe de tener muy en cuenta que el sentirse mal, el sentirse triste o enojado no está mal. No está mal de que lo expresemos. Entonces, si lo sentimos, pues, ahí va a estar. No podemos decirle, no, no te quiero sentir. Porque si no viene ese sentimiento de culpa del que hablan. Del, ay, es que me sentí triste por esta situación que no debía yo de hacer. Pues, claro que no, porque, pues, somos personas, ¿no? Y estamos sintiendo y la reacción es automática. Entonces, si se sienten mal, si se sienten enojados, ustedes díganlo o encuentren la manera en la que pueden expresarlo. Pero no se queden con ello y no sientan esa culpa de, es que me sentí molesta porque mi hermano me interrumpió en mis actividades. Pues, es normal. ¿A quién no le molesta que lo lleguen a interrumpir con algo que están disfrutando? ¿Te acuerdas de la culpa? Bueno, les mencionaba que es una completa, normal, y no tienen que sentir culpa alguna de por estarse molestando porque los interrumpieron en algún, que están pintando con algo. Pues, no, porque es una actividad dedicada a ustedes. Entonces, también tenemos que considerar que las emociones van a estar en cualquier momento y que van a ser, va a ser un minuto, tal vez, dos, cinco minutos, y después pasar a otra emoción completamente diferente. Entonces, si se sienten tristes, díganlo, exprésenlo. Lo mencionaba, este, que se puede escribir incluso, se puede dibujar, se puede salir uno a caminar. Hay que encontrar la manera en la que podamos expresarnos y no quedarnos con esos sentimientos de culpa, de, ay, ya la regué, o de, ay, no debí de haber hecho esto. Porque en el momento fue algo que simplemente pasó. Entonces, el coraje, el enojo, la tristeza, la felicidad, el miedo, todas esas emociones van a estar completamente en nosotros y va a ser normal que las lleguemos a sentir. Entonces, si se sienten mal, pues, por estar tristes, queden completamente esa idea o encuentren cómo solucionar. Porque, pues, les decía, estar mal no está mal, es normal. Ya encontré el video para terminar, para que veamos cómo, cómo terminó la historia del alce y del oso, ¿ok? Entonces, nos quedamos en que, pues, los aventaron, los quitaron. Y, pues, de todas maneras, no podían solucionarlo. ¡No! 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 Gracias. Ok, entonces pues ya vemos, ¿no? O sea, sí hay solución a los problemas, solamente hay que pensar muy bien cómo podemos solucionarlo, ¿verdad? Cómo solucionar nuestros problemas, hablándolos, expresándolos y viendo también, y es muy importante, cómo se siente la otra persona, ¿ok? Poniéndonos en los zapatos de la otra persona. A lo mejor esa otra persona pues también está sintiendo miedo o también está sintiendo frustración o también está sintiendo tristeza, ¿no? Entonces, al igual que nosotros. Como en la diapositiva que veíamos, si nosotros vemos a una señora sonriendo, bueno, pues todos nos vamos a estar sonriendo, ¿verdad? Y si vemos a una persona triste, pues a veces nos vamos a poner tristes. Empatizamos, nos sentimos como esa otra persona. Pero a veces no empatizamos, nada más que hay que ver cómo se siente esa otra persona para poder decir, ah, mira, no estoy solo, también ella se está sintiendo así, también él está frustrado, también mi mamá está frustrada, también mi papá están frustrados y estamos cansados. Entonces, empatizar con esa otra persona, pues también es muy importante. Primero, entender cómo me estoy sintiendo yo, ¿verdad? Yo también me estoy sintiendo así. Entonces, ¿cómo es que te sientes tú? ¿Cómo es que tú vas a reaccionar? ¿Verdad? Entonces, es muy importante que siempre hablemos de nuestros sentimientos, reconozcamos. Y no nos sintamos mal porque lo estamos sintiendo. Pues, así somos. Por eso podemos sobrevivir como seres humanos, porque tenemos un poco de emociones. ¿Verdad? Entonces, ¿qué más teníamos en...? Ok. Nos da tiempo, Clau, para la otra, la última actividad que teníamos. ¿Cómo hablar cuando nosotros nos sentimos de una manera especial? Ok. Entonces, ¿cómo decir? ¿Cómo... Bien. Clau, si quieres. Sí. Sí. Bueno, pues ya vimos también el cierre de este video. Vimos cómo lo solucionaron. Y, pues, ustedes, pensando en sus experiencias, en sus situaciones, cómo... ¿cómo resuelven un problema cuando están ante una situación que les está causando, pues, este... esta incomodidad, esta frustración, este enujo. Piensen un poquito cómo, este... ¿qué es lo que hacen ustedes para poder resolver y cómo lo dicen principalmente? Por ejemplo, ¿en qué situación no llegan a decir? ¿en qué... tal vez no lo dicen? Si quisiéramos... Si quisiéramos un poquito. Está ahí levantando la mano, Sofía. Sí, adelante. Ya. Primero, yo me calmaría con esa emoción, a veces cuando tengo frustración. Y pensaría una manera de resolverlo. Si tengo algún problema con mi hermano o con mi hermana. Ok. ¿Y cómo le expresarías? ¿Cómo le dirías? Ya. Lo diría de forma tranquila. O sea, explicarle para que nos calmemos y ya no pase este problema. Ok, muy bien. Esa es una forma muy esencial de expresar y solucionar un problema. Porque estás hablando, primero te tranquilizas, reflexionas, piensas todas las formas que puedas encontrar para solucionar el problema y lo comunicas. Que es, la comunicación asertiva sí es, puedes llegar los dos a un común acuerdo. Y no te siga esa situación, pues, problemas, frustración, enojo o alguna otra emoción. Muy bien, gracias. ¿Quién más quiere? ¿Cómo solucionarían un problema a partir de lo que hemos estado platicando en el taller? Mateo, ¿nos quieres compartir cómo podrías solucionar un problema? Negociando con mi hermana. Muy bien. Muy bien. Ajá. Negociando. ¿Sabes qué? Ahorita no puedo, como nos decía Gaby. ¿Sabes qué? Ahorita no te puedo llevar al parque. Te voy a llevar mañana. Mañana vamos a jugar a la lotería o mañana vamos a hacer esta otra actividad. O te cambio esta actividad por esta otra, ¿verdad? Muy bien, Mateo. Muchas gracias. Muy buena herramienta. ¿Alguien más? Adri. Yo creo que dialogando y ponernos en un acuerdo de lo que alguien, o sea, de ponerle, sí, más o menos una negociación, de decirle sí. Y nos portamos bien, que podremos hacer esto, podremos esto, o sea, que nos vaya bien en las cosas. Exactamente, exactamente. Entonces, en ese sentido, pues bien. O sea, esas son las actividades que podemos hacer, ¿no? O sea, negociar hablándolo de alguna manera, ¿no? Vamos a la diapositiva, Clara. Bueno, aquí un poquito antes de, retomando también lo de las negociaciones, que también sea alguna actividad que los dos lleguen a disfrutar, que no solamente beneficie a la otra persona, sino también a ustedes. Entonces, que les digan, ok, no podemos hacer, tal vez no podemos comer galletas ahorita en este momento, pero ¿sabes qué? Si podemos salir a caminar un poco. Entonces, pues ahí es beneficiando tal vez también a mi hermano y también a mí, porque ya es una actividad que se puedan realizar juntos y que los beneficie, porque a los dos, pues, les va a beneficiar una buena caminata. Entonces, siempre pensar en algo que no solamente mi hermano o mi amigo o mi mamá disfruta, sino que también yo la disfrute, para que sea una actividad que sea amena y que tenga una emoción positiva en este sentido. Exactamente. Exactamente. Tenemos que buscar entonces el beneficio para todos, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿Quién nos quiera compartir cómo creen que se pueda solucionar algún problema? Gaby. Bueno, yo siento que, obviamente, creo que la mejor manera es, obviamente, con el diálogo y haciendo acuerdos, como decía Mateo, pero siempre me pasa que a veces, pues, como que, claro, como ellos son literales, pues, nosotros asumimos unas cosas y ellos no alcanzan a comprender, entonces, siempre me funciona mucho hacer que comprendan. Entonces, no voy desde el inicio, porque a veces decimos, no puedes saltar en la cama y él dice como, pero ¿por qué? Entonces, le negamos algo, pero él sigue sin entender. Entonces, en vez de decir, no, como que nos sentamos y le decimos como, bueno, ¿qué pasa si te caes de la cama? No, me golpeo. Digo, ¿tú te quieres golpear? Y él, no. Entonces, ahí como que comprende y me puede entender a mí también él. Entonces, pues, pues, el diálogo se hace mucho más fácil y podemos llegar a un acuerdo mucho más simple. Muy bien. A veces, yo ponga, yo, que, yo, yo pongo un timer para decir cuándo yo pueda jugar con ella. Muy bien. Oye, Mateo, sí, exactamente. Así tienes tiempo para ti y tienes tiempo para tu hermana y tienen tiempo juntos, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Y sí, como dice Gaby, es muy importante explicarles también. ¿Sabes qué? Esto puede suceder, esto va a, tiene consecuencias. A veces no nos funciona mucho cuando están enojados, ¿verdad? Pero eso ya lo sabemos, ¿no? Cuando están enojados y haciendo una rabieta, pues, a veces eso no nos funciona muy bien todo el tiempo, ¿no? Pero cuando tenemos ya la calma, cuando estamos calmados y todo, sí, vamos a decir, ¿sabes qué? Yo también me siento triste, ¿sabes qué? Yo también me siento así cuando pasa eso, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a, cómo lo vamos a expresar también y cuándo? Ok, entonces vamos a la última diapositiva. El conejo puede decir, yo me siento muy enojado por lo que hizo el alce, me aventó con una patada y no me deja cruzar el puente ni él ni el oso. Yo quisiera que uno de los dos se hiciera para un lado para que todos pudiéramos tomar turnos para pasar, ¿verdad? Entonces, es cómo lo decimos, cómo me siento, cuál es el problema que me está causando ese sentimiento y cómo lo podría solucionar, ¿verdad? Entonces, esa es una de las formas de hablar. ¿Clau? Pues, retomando un poco esto, la comunicación asertiva, tenemos que encontrar el momento, tenemos que relajarnos también, tenemos que saber cómo lo vamos a expresar a la otra persona para tampoco herir los sentimientos o herir las emociones que ella está sintiendo, ¿no? Y que es muy importante lo que mencionaban Gaby y Mateo, el explicar, el decir, ¿sabes qué? Por esta situación no puedes realizarlo y poner límites, porque también se tienen que poner límites para considerar las emociones de uno mismo. No solo la asertividad se trata de ser adecuado o los sentimientos de la otra persona, sino tampoco dejar de lado nuestros sentimientos. Es expresar de la mejor manera lo que estamos sintiendo a la otra persona. Entonces, también como retomando la comunicación, los límites y la forma de expresar el cómo se siente uno para llegar al común acuerdo, que es lo que hemos estado checando alrededor de esta hora que hemos estado platicando. Y ahí ya vieron cómo el conejo y el mapache se pudieron poner de acuerdo porque empatizaron, porque se sintieron de la misma manera, porque a los dos los aventaron, ¿no? Entonces, ahí el mapache dice, yo empatizo contigo acerca de cómo nos trataron el oso y el alce y voy a apoyarte en tu idea, ¿verdad? Vamos a trabajar juntos y en equipo. Y me gustaría que cuando pasemos tú y yo nos entendamos mejor para solucionar este problema, ¿no? O sea, entonces, siendo empáticos siempre va a tener una solución mejor a nuestros problemas, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, chicos, por haber participado en este taller. Nos encantó compartir con ustedes desde acá, desde México, a Claudia y a mí, conocerlos, conocerlos a ustedes y ellas nos ayudaron también, Eréndira y Lucero nos ayudaron a armar esta presentación que esperamos que les haya gustado para este taller, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su participación y esperamos verlos próximamente. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si quieren hablar con nosotros, pues ya saben, nos pueden contactar a través de la Asociación Colombiana o de la Fundación de María José, Síndrome Praer Willy en México, ¿ok? Abrazos a todos y muchas gracias, muchas gracias por hacernos tan felices a los papás que tenemos chicos con Praer Willy. Y todos estamos juntos en esto, ¿ok? Un abrazo y nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Saludos. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Chao.